xD Si ma, entonces estornuda y queda asi too trasquilao ma EHH Atresco cantival, es puro oso epuberto EHH.. Antes no me bole un ojo o una oreja ma Yo si soy mucho atembao Oye, ahora sí me hice coger tristeza, cuando me vea, cójame tristeza, hágame el favor, uy. Oye, 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 como me volé el bolso, cójame tristeza, uy, hágame el favor, es tan amable. ¿Qué tristeza usted? Cierto, no, sin más, efectivamente ya me están cogiendo tristeza. Buenas tardes, ¿qué precio tiene esta camiseta? ¿O de casualidad tiene color negro? Buenas tardes, no, qué pena, mi señor, se me acabaron, no hay. Bueno, muchas gracias. Hola, esos tenis de allá, ¿cuánto cuestan? Esos tenis cuestan 100. Hum, solo tengo 50. Hágale, chévelos, lo importante es vender en mano. Acabo de recordar que no tengo para el pasaje de vuelta, ¿me los dejan 20? Sí, hágale, llévelos, ¿qué le vamos a hacer o me peores nada? Oye, ma, parece que sí está pasando. Esta trasquilada del bigote me está quitando los poderes a ma, hoy sí. Buenas tardes, vengo a hacer una compra al por mayor para surtir mi negocio. No, 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 ahorita no hay, venga otro día que estoy muy ocupado, hermano. No, ma, vamos a tener que usar la maquinaria pesada, voy a llamar a mi papá para que venga y me reemplace. Mientras me recupero, mientras pelecha otra vez este bocito, porque si no a este paso me voy a quebrar prácticamente, pues. Buenas, don Berriondo, ¿será que usted es tan amable y me hace el favor y es tan gentil si no es mucha molestia y si de pronto puede y no le molesta y me hace el favor y me puede volver a fiar? A fiar que yo le prometo que a final para el otro mes yo le pago con una platica que me va a mandar un sobrino del extranjero. Solo necesito unas telitas y unos calzones que los que tengo ya se me están percudiendo. También unos zapaticos suecos como para no dejar y también unas seis camiseticas para llevarle a Gladys y a los niños. Si, aquel día que le doña Melba con confianza que yo confío que esta vez sí me va a pagar temprano. Ay, pero ¿qué es esta dicha, don Berriondo? Amelia, véngase, pa' acá, escoge unos cucos que siquiera yo se los gasto a Amelia. Oye, pa', usted está muy ocupado, usted puede venir a reemplazarme, pa'. Es urgente, ¿no? Oye, ya no he podido atender a la gente, se me van a llevar todo sin pagar. Código BGT, bigote trasquilado, pa'. ¡Parse, parce, 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 parce! ¡Ahora sí me preocupé! ¿Qué fue? ¿Ahora qué le pico? ¿Quién lo dejó? No, esta vez es en serio, me estaba mirando al espejo, pasé mi mano por mi frente y me di cuenta que me estoy quedando calvo. Ay, parce, deja de exagerar, está bien que la edad ya no se esté cogiendo, pero pues tampoco como para dejarlo calvo tan... ¡Ay, parce, se está quedando calvo! ¡Guay, hermanito, eso es un palo de entrada, oiga! Con esas entradas entramos como nueve al estadio, oiga, y palo de frente, oiga, ¡ay! Tiene más frente que las murallas de Cartagena. Ay, que hermanito, tiene como cinco hectáreas de frente. Ahí puede sembrar papa y yuca, relajado, se hace millonario. Manito, por esas entradas uno se pierde, parece una finca. ¡Ya! Ay, habló el mapamundi, cabeza y motor. ¿Usted con esa tutuma que tiene se llega a caer a armar un terremoto? El macho. Lo que es no valorar estar vivo. ¡Dímelo de frente! Manito, no pierda tu tiempo conmigo, yo estoy curtido, mi tutuma está blindada con acero guacandiano, puro vibranio, manito. A mí me da igual los comentarios, mi belleza va por dentro, la sabrosura es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¡guay! Más bien, venga y le ayudamos, si es que, si es que, si es que tanto le preocupa. Parce, cuando una persona se está quedando calva, tiene dos opciones para disimular y disipar la tensión de su calva. Una opción es dejarse crecer mucho la barba, eso hace que la tensión de la mirada se vaya de aquí arriba hacia aquí abajo. ¡Ah, genial! O sea que me voy a poder dejar crecer mi barba entonces. No, tras de calvo con barba de acosador, esto lo va a empeorar. La otra opción es ponerse viga y llenarse de tatuajes. La mayoría de calvos compensan así, se ponen muy vigas y se llenan de tatuajes. Para ponerme viga necesito por lo menos seis meses de gimnasio, y las agujas de los tatuajes me dan miedo, ¡hay otra opción! El berriondo es nuestra única salida, vamos, esto está peor que el vicio. ¿Me deja esta camisa en mil pesos? Sí, 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 hágale, 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 llévesela, 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 hermano. Un buen tico caballero. Mijo, ya vine a reemplazarlo, va para la casa, descanse y déjese crecer lo que viene siendo el bigote para que recupere los poderes. Acuérdense que es nuestra sabiduría y habilidad para vender, vienen los bigotes. Vaya que su mamá está haciendo la comida, ahorita voy, va, pues va, mijo, pues. Yo, mijo, venga, venga, venga. Le voy a dar en este momento lo que viene siendo todo el tema de lo que es la cuestión de un privilegio. Vea, esta camisa, usted se la está llevando lo que viene siendo barata, ¿cierto? Vea, le voy a dar el privilegio y la exclusividad solo a usted de que se la lleve gratis, mijo. Espere, no, espere, espere, no me altere. Así como lo escuchó, se la voy a dar lo que viene siendo gratis, es suya, empáquela, mijo. Y a usted, por haber sido el beneficiado de darse la llevado gratis, le voy a dar el privilegio de hacer un aporte simbólico. ¿Por qué simbólico realmente? Es más, venga, venga, venga. Buenas tardes a todo lo que viene siendo todo el tema de lo que es las personas que están aquí presentes en este día. ¿Cómo me les va? El niño, por favor, se sienta, gracias. No me vayan a ir que estoy compone, señores. Este hombre que ustedes están viendo aquí, acaba de dar el paso de su vida. Se acaba de llevar a manera de incentivo esa camiseta que tiene en sus manos. Porque se atrevió a dar el paso que muy seguramente ustedes van a dar hoy. Todas esas cosas que ustedes tienen en sus manos no se las voy a cobrar. Nadie les va a hacer pagar por eso, no señor. Eso es de ustedes. ¿Les perteneces o no? ¡Sí! Ustedes hoy lo único que van a hacer es disfrutar de sus pertenencias y únicamente van a dejar un aporte simbólico con lo que viene siendo papel. Simple papel. Papel moneda, pero papel. Ustedes con ese aporte voluntario simbólico están fortaleciendo de manera altruista el surtido y reemplazo de todos los objetos que aquí harán falta cuando ustedes se los lleven. Eso no lo hace cualquier persona, solo ustedes. Gracias al ejemplo de este valiente héroe aquí presente. ¿Cuánto iba a pagar usted por esa camiseta? Unas cuantas monedas. Listo, ¿y cuánto vale realmente? 50. Mire pues lo que va a hacer. Acuérdese que sus seguidores lo están mirando. Usted en manera decidida y valiente va a dejar 50 billetes que al final terminan siendo simple papel en este recipiente. Y se puede llevar gratis su camisa. Sencillo. ¿Usted no está pagando esa camiseta? No. ¿Usted lo que está haciendo es aportar el fortalecimiento de este establecimiento para que su dueño pueda ir a conseguir otras camisetas de esas y las pueda reemplazar? ¿Para que otro afortunado como usted luego se las pueda llevar? De admirar el secto suyo, sinceramente le digo. ¿O no, mi gente? ¿Sabe qué? Usted tiene alma de líder porque inspira. A ver, yo voy a hallar este zapato de manera gratuita porque quiero tomarlo para mí. Pero gracias a ese ejemplo suyo voy a dejar, a ver, 100. 100 billeticos. Pero yo no estoy pagando. Yo estoy dejando lo que viene siendo todo el tema de lo que es un aporte a este establecimiento de comercio para que repongan lo que yo me llevo. Y esto me lo enseña usted, hermano. ¿Y quiere ver qué es lo más asombroso, hermano? Mire cómo usted sin darse cuenta, con su ejemplo, ha hecho que todas estas personas también dejen su aporte y se sienten todos sus productos gratis sin pagar un solo peso por él, hermano. Gente inteligente, sinceramente le digo. Oiga, mi señora. Mi señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Ay, buenas tardes, don Darío. ¿Cómo me le va? No tan bien como usted, pero ahí vamos. Con salud, ¿qué es lo más importante? Venga, venga, yo le hago lo que viene siendo todo el tema de lo que es una pregunta, doña Melba. ¿Usted abrió cuenta de fiar otra vez aquí, doña Melba? Sí, mijo, para llevar unas bobaditas, pero esta vez sí voy a pagar a tiempo, mijo. Listo, doña Melba, no hay ningún problema. Llévese lo que viene siendo todo el tema de lo que es mercancía fiada. Venga, le pregunto, ¿pa' cuándo se comprometió a pagar, doña Melba? Pues si Dios quiere y María Santísima y los apóstoles me ayudan, en un mes ya he pagado todo, mijo. Listo, doña Melba, gale con confianza. Pero entonces vamos a hacer una cosa para que todos estemos contentos y mantengamos las relaciones sanas. Si usted en un mes no ha pagado esto, el siguiente mes se le acumula el doble. Y si el siguiente mes no ha pagado, se le acumula el triple de la deuda. Y así lo que viene siendo todo el tema de lo que es sucesivamente. Mejor dicho, data crédito cae en pañales para calcular la deuda tan asombrosa que usted se la acumula donde no pague cuando dijo mía. Pero como yo sé que usted es lo que viene siendo una señora honorable de confianza y de palabra, entonces hágale, doña Melba, bien pueda con confianza. Ay, don Darío, me acabo de acordar que solo necesitaba un parcito de estas medias. Muchas gracias, soy yo. De ellas y más bien. Es como un dios de las ventas. Con don Berriendo creía haberlo visto todo, pero esto es otro nivel. Siento que ya le he comprado un poco de cosas sin haberlas agarrado. Tengo que intentarlo. Don Darío, ¿usted tiene un tónico para la calvicie que por favor me venda? Yo tengo uno que era de mi tatarapapá. Es bueno, pero creo que usted es el elegido para recibirlo. Tenga, tenga. Úselo y no me pague. Déjeme solo... ¿Cuánto vale? A ver, 25. Deme 25 nomás para reponerlo. Pero no me lo pague, se lo regalo y... ¿Qué es esto? ¿Qué me acaba de pedir usted? ¿Un tónico para la calvicie? Le di un tónico y cuando se lo echó, ¿qué pasó? ¿Me quedé calvo? Me dejó pelón. No me dijo que quería un tónico para la calvicie. Ahí lo tiene. ¿Es efectivo o no es efectivo? No sé si yo soy muy idiota por no especificar o él es demasiado literal. ¡Esta gente no puede ser normal! Parece un coche bala.